11 y 42 minutos de la mañana, seguimos adelante, estaremos juntos, aún nos queda muchísimo tiempo hasta las 12 del mediodía. Nada más y nada menos, los jueves a esta hora, o más o menos a esta hora, si sí, aún hay tiempo para recibir nuestras pinturajas, las pinturajas de Almondroquez. Hemos llegado a la tercera fase, nuestra trilogía, hoy es un día de trilogías, por esta y por muchas otras cosas, ¿no? ¿Nos dará tiempo? Tenemos doble trilogía. No, 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 no porque yo me voy a Roma mañana. ¿Te vas a Roma? Sí, a Romear un poco. Tienes que dejarnos esto hecho. Claro, 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 vendré con ideas romanescas. Sí, pero ¿te vas para mucho tiempo? No, unos días, vengo antes del jueves. Ah, antes del jueves, el jueves te tenemos aquí. Sí. Que si no te llamamos a Roma, ¿eh? Venga, he comido pizza. Claro que sí. Te llamamos a Roma en cualquier momento. Vamos a recordar que iniciamos una trilogía metiéndonos en la vuelta al cole en la mente de los papis, de los niños. Primero los niños. Luego de los papás, la semana pasada, con la ilustración correspondiente. Y hoy vamos a intentar, bueno, seguro que lo conseguimos. Con los profesores. Con los profesores. Que habéis tenido un profesor muy interesante hoy aquí, Fermín. Fermín de los Reyes, profesor de la Complutense. He hecho unas cosas muy interesantes sobre la imprenta. Pues ya sabes dónde tienes que ir, a la Casa de la Lectura. Hombre, sí. Esta tarde se inaugura, pero va a estar todo el mes, así que vete a Roma y luego vuelves. De Roma vino el primer impresor, Juan París. Sí, sí, sí. Vino aquí. Estás escuchando. Estás escuchando, sí. Así que vamos a disfrutar de la imprenta, que va muy relacionado con lo tuyo, con tu negociado. Sí. Este negociado de la ilustración. De hecho, la mayoría de los dibujantes deberían pasar por una imprenta y empaparse un poquito de lo que se necesita. Porque se ponen a dibujar, pero no saben cómo va a tener que mandarse ese archivo a la imprenta. Y hay muchas cosas, muchos errores muy gordos que se cometen. Precisamente por desconocimiento de eso. Total. Así que deberían todos tener un poquito de nociones o conocimiento o pasar por la imprenta y toquetear. Muy bien, pues vamos a abordar hoy. No sé si te ha resultado más complicado la de los niños o la de los padres. No, como he hecho y dos de las tres cosas, niño, padre y profesor, me va da igual. Vale. ¿Y qué es lo que más te va a complicar entonces? ¿La de los profes? No, tampoco. ¿Tampoco? Nah. Bueno, pues vamos con ello. Vamos con ello. Me pongo la chaqueta de albondroje. Venga, albondroje. Muy buena, hombre. ¿Cómo está usted, albondroje? Muy bien, bien, bien. A parto, querido. ¿Qué te echaba de menos? ¡Hombre! ¡Joder! Empezamos con ello. ¿Qué te cogió, querido? Que me quedan 15 minutos, ¿no? Ah, pues haberlo aprovechado. Yo empecé al 42. Te me has comido tres minutos. La vuelta al cole, o como yo lo llamo, el apocalipsis según los profesores. Ah, septiembre, el mes maldito, mientras los niños lloran por su libertad perdida y los padres celebran como si acabaran de salir de Alcatraz, los profesores ven como se aproxima el juicio final. Y ya estamos poniéndonos duros, ¿eh? Sí, un poquito. Venga, sí. Un poquito. Así lo ven ellos. Para todos es un choque. Sí. Entrar ahí de repente. Ya, pero para los profes también, ¿eh? Sí. Pero antes. Después de seis meses de vacaciones. Ahora me escucharán y dirán, cobre, ya están exagerando. Eso lo vamos a tratar luego. Eso lo vamos a tratar luego. Vamos a quitar unos cuantos mitos. Venga. Pero antes, y sin previo aviso, vamos con la parte, la sección que más apasiona a todo el mundo, que es... El mundo se divide en dos tipos de personas. Es el momento de concentrarme. Sí, sí, sí. No me condiciono. Porque tu respuesta... No, 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 no me condiciono. Yo jamás. Pero ¿cuándo te he condicionado yo? Muchas veces. Dios, pero es imposible. No, calla. No quiero escuchar. ¡Qué calor tengo, por el amor de Jesus Christ! Te lo dices, estamos en otoño ya. Ah, pero yo tengo un calor mortal. Pero bueno. Y me he traído encima una camiseta de manga larga. Por favor, ¿pueden traer un café con hielo? Sí, con muchos hielos, sí. Y otra cosa, por cierto, he vuelto otra vez a hacer ejercicio, porque llevaba dos meses por el volumen de trabajo, tengo unas agujetas. Claro. Es que no es bueno. Es que es bestial, tío. No es bueno. Y encima ahora estoy sudando como si estuviera en una sauna. Tendrías que analizarlos. ¿Es bueno o no es bueno hacer demasiado ejercicio? Demasiado nunca es bueno nada. En su justa medida, sí. Vale. Pero estás siendo muy exagerado ahí. ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo! Se divide. En dos tipos de personas. Vamos con ello, que me quitas tiempo. Venga, y 47. Dime. Los que se toman el café solo y los que necesitan ponerle más azúcar que el propio azúcar. No. Cuando nuestro queridísimo alaparquidolatrado Dios, Beher. ¿Beher? No sé cómo se pronuncia. Con H intercalada. Con B. Beher. Beher. No lo sé. Ese tío B. Entonces no sé cómo se pronuncia. Ah, yo qué siento. Sería como un Beher. Sabes que hacen una cosita así. Mientras hablan, Dios etíope de la tierra, del mar y de la fertilidad agrícola. Y ahí vamos porque sé dónde se germinó el café. En Etiopía, según dicen. Perdona, has dicho el café solo o con mucho azúcar. Pero te refieres solo a un café. Los que toman café solo. Sin azúcar, ni nada. Solo, solo. Te refieres a esa soledad. Claro, ni leche, ni nada. Solo café. Y los que dicen, o le echo un poquito de café al azúcar, o si no... Al azucarero, directamente. Claro. Pues el día que el dios Beher nos otorgó la ansiada semilla llamada café que todo humano, al despertar, busca con frenesí y junkie para poder iniciar el día con energía, jamás, y repito, jamás, pudo imaginarse que crearía dos claras facciones en el universo tan claramente definidas. Por un lado, está la gentuza insípida que se autodenominan gente con criterio y que creen que es de verdaderos machos, machas o maches, beber esa cosa amarga como si hubieras preparado una infusión de pan quemado con un soplete mezclado con agua de chirri de los charcos, la que en España se llama café, pero solo, sin leche, y mucho menos sin un atisbo de nuestro edulcorante favorito, el azúcar. Y luego, y sin ánimo de influir en tu respuesta, querido Alberto... Claro, 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 pero luego dices que me quedo siempre en medio. Es que yo no pretendo con mi tono ni con mis expresiones, pretendo influirte. Vale, vale, vale. Está la gente de bien. No te sé cómo he cambiado el tono. Sí, sí, no se ha notado nada en absoluto. Aquellos cuyo paladar fino, y por qué no decirlo también ligeramente infantilizado, necesitan proporcionar un toque de elegante o dulzor en proporción de azúcar versus café 5 a 1, para que pueda reiniciar educadamente, edulcoradamente y adecuadamente el día. A ver si tienes... Bueno, tengo una respuesta clara, pero no te va a valer, no te va a valer, no te va a valer. Vamos, dale caña. Claro, pero es que no me has dejado opción, ¿eh? Café sin azúcar, pero con un poquito de leche. ¿Eso qué? Bueno... ¿De dónde lo metemos? Pues en tu condición de señor que habla en la radio, ya sabes que tú, ni pa' ti ni pa' mí, así me quedo en el medio. Yo entro y digo, mi cortadito, en vaso pequeño de cristal, sin azúcar. Joder, escúchate, 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 tú eres... no, no, mi mujer, mi mujer es mucho peor. Con leche de soja. Base, sí, sí, leche, café con leche, leche sin lactosa, en vaso y en... Escúchate, 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 con un tono de cositas, sí. No, yo solo quiero que sea en vasito y con un poquito de leche, pero sin azúcar, entonces ya no me vale esto. Pero es que el café... Hay tres tipos de personas. Cuando hay buen café, café de Colombia y estos sitios así, da gusto, pero el café que tenemos en España, lo siento mucho por la gente aquí que toma el café, sabe a pan quemado, tío. Está quemado. Como no le eches un poquito de azúcar... Es muy habitual que esté quemado, café, en muchos sitios. Bueno, entonces hay tres tipos de personas. Sí, vamos a darle caña porque veo que me voy y si... Me veo que quedas en tiempo. La vuelta al cole, o como prefiero llamarlo, la resurrección del profesor zombie. A la vuelta al trabajo de los profesores. Ay, Dios mío, esa épica hazaña anual que algunos ilusos creen que comienza después de meses de dulce descanso bajo el sol con un mojito en una mano y el horario de septiembre en la otra. Pues bien, permítanme decirles que si los profesores tuvieran vacaciones tan largas como las leyendas urbanas sugieren... De seis y ocho meses. Sí, por lo menos es lo que dice la gente, vamos, sí, sí, sí. Ya serían expertos en abrir coco con los dientes, pero no, en realidad es mucho más amargo, más amargo aún que el café sin azúcar de la sala de profesores. De aguachirri. Eso es. El mito de las largas vacaciones es tan falso como una sonrisa de lunes por la mañana al entrar en la oficina. Los profesores no descansan, hibernan con los ojos abiertos, soñando con clases que jamás suceden. El verano lo pasan diseñando programas mensuales más complejos que una partida de ajedrez en cuatro dimensiones. Es decir, una quimera. Volver a colegio, no ertes en polvartizas. Es una carrera de obstáculos donde los niños convertidos en gremipsicóticos expuestos a una sobredosis de anfetamina vacacional tras meses de libertad, llegan ansiosos por ver si pueden desquiciar a alguien antes del recreo. Si el apocalipsis tuviera una banda sonora, seguro que estaría compuesta por el criterio de esos niños entrando en clase, como si fuera una escena del exorcista donde Reagan gira la cabeza a 180 grados cual búho de Harry Potter. Una auténtica tortura. Sí. Estás diciendo, ¿eh? Sí. Ah, los alumnos. Seres llenos de energía por doquier. Si esa energía fuera plutonio, estaríamos ante una manera de conseguir energía ilimitada y limpia. Con una sola clase de 20 niños podrían iluminar ellos solos la ciudad de Las Vegas durante un año bisiesto. Pero la realidad se acerca más a una catástrofe nuclear del estilo Chernobyl. Eso es, ¿tú crees lo que sienten de verdad? Vamos. Cuando está llegando... Eso es certificadísimo. Iba a decir, cuando está llegando el final del verano, llegó... El primer día de clase, ahí están los padres entregando a sus hijos como si estuvieran soltando la bomba de relojería. Anda, toma. Tu regazo. Anda, toma, que ya está bien. La frase que se ve en los ojos es... Ya te apañarás. Anda. Para ti todos ahora. Parece decir su sonrisa malévola a la par que aliviada. Porque, sorpresa, algunos niños llegan al corregio sin la menor idea de lo que significa respetar a otro ser humano. Y, claro, cuando el profesor les llama la atención, le miran con los ojos desorbitados como si le hubieran pedido que resolviera una ecuación cuántica usando solo el dedo meñique. ¿Embrutecido? Sí. ¡Hombre! Tío, o sea, dos meses de ahí haciendo el mongui sin tener un horario fijo, sin... ¡Vamos! Es que eso... ¡Ay, pobre! Como rienda suelta en el verano. Sí. Pero el profesorado no solo tiene que enseñar matemáticas, historia o cómo escribir una frase sin usar emojis. Que eso ahora lo encuentras hasta en los libros. ¿Te lo explicas? Emojis, sí, todo, 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 todo. Yo me he tenido que actualizar para hacer algunos cuentitos y demás, ponerle textos con diferentes tipografías de colorines, poner un emoji y esas cosas. Es el nuevo lenguaje, es lo que hay. Pero el profesorado no solo tiene que enseñar matemáticas y historia, sino cómo utilizar correctamente los emojis. Además, la educación emocional que algunos padres olvidan proporcionar es ahora tarea del profesorado. Y todo esto con la misma paciencia que sería un monje tibetano para hacer origami doblando con los cachetes del trasero hojas de acero con textura de papel de lija. Mis metáforas algunas veces me sorprendo yo mismo de ellas. Esa imagen. Les prometo que no parece que lo que está ilustrando en este momento sea esa imagen, precisamente. No, no, no. Pero podría haber sido. Es un profesor un poco cansadito. Podría haber sido, sí, sí. Los profesores son esos gladiadores modernos que sobreviven a la jungla educativa día tras día. Porque enseñar no es solo impartir conocimientos, es tomar tormentas hormonales, reducir malos hábitos y, con suerte, introducir algún que otro dato de interés en esas mentes que parecen estar más preocupadas por las últimas tendencias de TikTok que por la historia de los reyes católicos. Cosa que decir que no me extraña porque a ver quién coño se acuerda de los reyes católicos en qué orden y... Precisamente lo dices en este fin de semana que vamos a conmemorar aquí los 550 años. Es cierto, es cierto, lo estaba escuchando antes también, sí señor, sí señor. Pero bueno, es que yo, ves, todo lo que yo hago va hilado con lo que hay alrededor de mí. El mundo gira alrededor de mí. ¿Sí? Sí, dudas. Pero el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que están alrededor de mí y yo. Y tú. Pero, y aquí viene el chiste final, lo que nadie, a pesar de todo, los profesores, o sea, nadie se lo puede explicar. ¿Quién puede coger esto con tantas ganas? Es que después de lo que explicas yo digo, y luego dicen que es vocacional. Sí, hombre, vuelven al final de septiembre. Pero por necesidad. Igual por necesidad. Hombre, tienen que comer, sí. Porque en el fondo son héroes incomprendidos. Aunque en lugar de capa llevan tizas. Y en lugar de luchar contra el mal, se enfrentan a alumnos que creen que postureo es un término gramatical. Y cuya máxima aspiración en su futuro profesional es convertirse en influencer. Influencer. Por lo que estudiar historia gramática, matemáticas o saber dibujar no entra en sus planes inmediatos. Así que sí, amigos, la vuelta al trabajo de los profesores no es un simple retorno, es un combate diario contra la ignorancia. El caos y de vez en cuando contra el niño que decidió hacer volar una goma elástica desde la última fila hacia su indefenso y agotado, ojo, entre tics de estrés y falta de sueño. Es su misión en la vida. Mucha suerte, valientes. Sí, 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 sí. Vamos, 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 que sí, vamos, que sí. Encuentros en la tercera fase. Y me da tiempo, me da tiempo, ¿no? Mira, tengo como Julio Iglesias. Me da tiempo para hablar de algo que últimamente he dejado de lado, que es hablar de gente que merece la pena. De gente que merece la pena. A ver, la ilustración de ese profe. Es un profesor con su drogaína en la mano. Pobre, desgraciado, claro que sí. Venga, vas a darle caña, que si no no me da tiempo. Hoy, retomando una costumbre que he dejado de lado durante varios programas, voy a hablar de nuevo de gente que merece la pena. Uy, te has puesto dos micrófonos. No, me he quitado uno. Mira, me quito este y me pongo este. Claro, claro. Jesús Martín García. Ahí está. Fondillero, segoviano, compagina su trabajo en Iberpistas y su faceta como entrenador de fútbol de diferentes edades con su faceta como escritor de novelas de fantasía épica. El Espíritu de la Espada. Es la trilogía que me he estado leyendo. Está muy bien. Una trilogía donde la magia, los dragones y épicas batallas definirán el futuro de un mundo en peligro por el regreso de un sombrío príncipe. El Espíritu de la Espada. Sí, lectura muy recomendable que puedes encontrar en Amazon junto a otras obras suyas como Lobos de Hispania o Rex Celtiberorum. Hoy no hemos saludado a nuestros telespectadores de la Ochoa Televisión cuando hemos empezado, pero lo hacemos ahora al final. Ya saben, a disfrutar, si lo están haciendo ya en televisión y si nos están escuchando a través de la radio, disfrutar el próximo viernes, ¿no? Al siguiente, bueno, cuando sea, porque esto de los podcast es un lío y no me hagan meterme en el jardín. Ahí están los libros a disposición. Este es el último, el último de ellos y ya solo me queda esto. ¿Qué pasará? No lo tengo. Voy a empezar. Voy a buscar yo a Jesús. Jesús Martín García. El Espíritu de la Espada. Le tenemos que sentar en este estudio. Ya buscaré su teléfono. A ver si quiero ya. A lo mejor estamos metiendo un compromiso aquí en directo y luego no quiere. A ver si quiero. Porque es que Alberto me da asco. Seguro que sí. Y no quiero venir. Ni seguro que sí le doy asco. ¿Quién no? Esto suena a un pedo, ¿eh? Nos vamos. Hasta dentro de siete días. Chao. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Mostrando el sonido. Las pinturajas de Almondróquez. Pintando en la radio. La radio. Gracias.